tenemos el review oficial del disco de John Avey Sweet Love el EP esto fue algo que John Avey le dio al corillo como quien dice de sorpresa vamos a ver que es lo que vamos a dar un par de saludos aquí corillo les tengo un par de sorpresillas aquí son tan pendientes vamos a empezar aquí veo a Wilmer, veo a Migos veo a Pabu, veo a Noticias de Minka Record, veo a Camilo, Aria a Diego, Rodrigo Miguel, Francisco Eunel, Sebastián Alexander Wilmer Colmenares Nicolás Puente Fabian Taylor Alexander Marcos León Armando Salvador Enrique, Miguel Ramírez ah no veo el chat está encendido Lens Motion dimelo veo estamos activos no relajes no relajes no quiero relajes este es el review oficial del EP de John Avey estamos activos corillo un charau allá todos los que se están reportando si eres del combo de Perú si eres del combo de los calentitos boys te voy a pedir que en este mismo momento en este mismo momento le des share a la vuelta porque se viene sorpresita ya tú sabes que tenemos hey charlatanes mantente activos déjame preparar esta moña en lo que voy saludando aquí al chat ustedes que nosotros tenemos el chat más duro de género urbano vamos a dar un par de saluditos aquí veo a Julio David Flow Ready Carla Díaz hey las gatitas activas las calentitos gang Venezuela estamos activos en lucha Christian Paul Destroyer Tukachero Maitel ah no veo ese light está encendido ahí Hendrick Kevin Díaz David González The Party Goes On Free Fire JD dímelo JD Carmen Cruz Crow G que lo que Miguel García Carla Díaz Nicolás Fuente Fabián Aria Angelo M.M.F. Julio David Iron Killer dímelo Bebo Francisco Grande Edgar Ramos LA en la casa un charahuator combo LA déjame saber Corillo cómo se escucha la vuelta se está escuchando todo bien está todo perfecto estamos activos Corillo tenemos una sorpresilla para el combo pero déjame primero preparar esta vuelta John AB John AB vino bien con este mixtape bueno mixtape no es un EP y déjame aprovechar para darte la diferencia entre un mixtape un EP un mixtape es un proyecto más que tú le puedes meter pistas americanas hacerle remix freestyle que no tengan ni coro sabes lo que te digo par de barras ahí free que no tengan ni coro un EP es algo que es más como una producción corta se siente como una producción pero no es una producción completa en este caso es como lo de John AB que son 6 temas casi siempre ese es el límite a lo que se le llama un EP 6-7 temas y un disco obviamente ya es la producción completa con todo a movie montar me sorprendió bastante es decir el el mixtape sigo llamando el mixtape el EP de John AB demostró los estilos que yo estaba esperando pero vamos a darle breakdown a eso ya mismo estamos live y tenemos directamente desde Perú nada más y nada menos que al calentito boy tenemos el calentito boy activo John AB baby 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 dime a ver si hermanito como estas como estas papi esta el chat activo ahí tenemos allá a John AB activo desde Perú estamos aquí en lo que es el live review de Street Love EP vamos a empezar hablando del nombre Street Love EP que te llevó a este nombre porque en serio no todo en la calle es pistola tráfico también hay personas que tienen sentimientos entiendes en el barrio también se enamoran y bueno quise ir por ese lado entiendes para un lado de los callejeros que se enamoran de las personas que que algunos que están presos y su esposa están afuera en la calle y un montón de cosas hermano unas conversaciones con mucha gente de la calle brother y muchas historias y y salió así el disco como ¿cuánto tiempo te tomó trabajar el SP? bueno eso el SP lo trabajé en una semana brother una semana lo grabamos pero se había perdido algunas cosas y lo volvimos a regrabar después y el resto ya fue masterización y mezcla que lo hicieron allá en Estados Unidos pero si fue rápido en realidad pero una cosa que te la tengo que dar es me gustó la versatilidad que existe dentro de este EP para hacer un EP corto demostraste diferentes estilos háblame del tema mío favorito hasta ahora de los que escuché así de los primeros que escuché que me llamó la atención que lo tengo de repeat que nos fuimos en sentimiento háblame de me voy si me voy es nada brother a veces a veces en la vida cuando ya no funciona ya no es para ti brother simplemente tienes que tomar la decisión de irte porque se están matando entiendes y hasta hay personas que que hay casos de que matan y todo a sus parejas y toda esa mierda entonces lo preferible es irse y alejarse bro que el tiempo te da la razón siempre duro ese tema es basado más en sentimiento real porque es que se escucha John Avey ahí con sentimiento en ese micrófono ahí sí son cosas que pasan yo creo que a todo el mundo le pasa brother en algún momento de su vida dice aquí el chat castigo corillo mandándole tira tu pregunta para John Avey John Avey cómo está la escena de Perú cómo tú ves esa escena ahora mismo allí está brother está creciendo creciendo mucho el trap aquí en Perú cada día salen más chamaquitos con esas ganas esos sueños y esa fuerza de representar el país y eso está muy bien de este disco de este disco porque quiero enfocarme hablando más de este disco cuál es tu tema mi tema favorito es el rata el rata el rata el rata sí sí un charao por el videíto todo Gustavo que está encendido sí también esos videos los teníamos ahí brother guardado lo que pasa es que no sabíamos el momento cuando soltarlo lo estábamos viendo pero un día de la nada te hablé con Vegazo y dije brother ¿sabes qué? necesito que ese video salga para que acceptiven el club y no sé a mis fanáticos que me están pidiendo mucha música brother porque hubo un tiempo que estuvimos trabajando yo la verdad no solamente este bebé yo trabajé en más temas tengo como siete temas más brother y estamos viendo también cómo vamos a soltarlo si lo soltamos en otro EP o si lo soltamos ya con un álbum de quince temas no sé catorce estamos viendo estamos analizando ahora mismo que estuviste estaba viendo en tu Instagram que estabas en unos ensayos eso es para un festival o algo hablan un poco de eso mañana 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 es el festival barrio latino uno de los festivales más grandes aquí en Perú y bueno yo voy a hacer la participación de Trap junto con con Son Infame también que son unos traperos de aquí de Perú y las artistas internacionales va a estar Noriel va a estar Niguillam va a estar Yoromo va a haber mucha gente mucha gente mucha gente del género de reggaetón muy conocido así grandes grandes ligas hiciste este EP y por lo que pude notar si no me equivoco todos los temas son tuyos solos ¿por qué? sí bueno es que esos temas los hice en realidad como te explico lo hice necesitaba soltar un EP donde cambio versatilidad y lo haga solo para demostrar al mundo que yo también tengo versatilidad y puedo hacer un montón de cosas no solo enfocarme en hacer trap de maleanteo también puedo hacer romántico incluso tengo otro disco que es el reggaetón junto a ti y el Raulito que también voy a soltar un disco de reggaetón de Pariseo Pool y así perdón sí sí una cosa que yo me quedé sorprendido por lo menos yo te empecé a conocer de lo que es Nos Fronteas y eso que cuando me tiré a escuchar el repertorio antiguo tuyo ahí fue que me di cuenta que John A.B. entonaba alguito y sabía alguito de lo que era reggaetón y estaba activo con la vuelta siempre siempre estoy tratando de no sé de innovar en todo en todos los géneros yo creo yo siempre me paso casi todo el tiempo lo único que hago es música entonces me gusta escuchar todo el tipo de música me gusta improvisar en cualquier tipo de música así sea también estaba trabajando en ninguna salsa imagínate tengo muchas cosas muchas cosas muchas cosas bien interesantes hermano que quiero demostrar al mundo con música ya no roncando de que soy el mejor ni que soy el más duro simplemente con música porque yo soy el que para la música yo voy a caer bocas a muchos duro duro John Gaby no quiero tomar mucho de tu tiempo como te dije por privado esto no es una entrevista esto era más que quiero que te reportaras hablarnos un poquito de esta producción yo sé que vamos a tener la oportunidad de sentarnos con la verdadera moña a hacer el verdadero break down una entrevista completa yo quiero darte gracias a ti al combo de Minka Record por permitirle esta vuelta por sacar de tu tiempo vamos a ver aquí una preguntita de los fanáticos dicen que que pasó con el tema de Mariana ok el tema de Mariana va a salir es una sorpresa porque ese tema va a ser trabajado por otras personas no bueno yo entonces el tema lo va a trabajar otra persona no me refiero a personas cantantes sino personas en el género como te puedo explicar personas que no tienen nada que ver así con que son artistas ni nada pero son personas que lo van a trabajar y lo van a explotar el tema de una manera diferente eso es una sorpresa yo después ya voy a estar contando lo que va a pasar pero así me lo va por ahí ahí está Corillo no olviden mira en el link de este live está el spotify oficial de John Henry está el playlist del disco se pueden chequear esa vuelta yo quería hacer esto a lo último ya después que quieran el breakdown completo pero nada gracias John Henry por sacarle el tiempo y reportarte primero que nada por apoyar mi canal y a mi reportarte por ahí son un charo a ti a todos los calentitos voy hermano gracias a ti porque tú me apoyas así de corazón desde el día uno y de verdad estoy bien agradecido contigo con todos los fanáticos que siempre veo que también están etiquetándote etiquetándote diciendo que hables de mí aparte yo creo que todos los calentitos hasta yo la paso bien contigo así escuchándote gracias John Henry estamos aquí a la orden siempre cuando venga NYC le damos el verdadero breakdown con la verdadera moña tú sabes que no me la damos así es hermano así es dale mi hermano cuídate bendiciones ya tú sabes cuídate hermanito ahí está Corillo como les dije Corillo no quería traerle una entrevista completa esto fue algo exclusivito nada más ahí para el momento para que se lo disfruten aquí vivimos a John Henry hablándonos un poco de lo que es este EP que le vamos a hacer el verdadero breakdown no se iba a reportar con las otras mierdas canales bebo este es el verdadero breakdown te lo sigo diciendo no capes feca por ahí estamos activos ya pronto esperen algo un poquito más formal con John Henry una entrevista completa le dije que quería hablar específicamente de lo que era esta producción de ciertas cositas el temita de me voy me gustó bastante quería nada más que se reportara aquí con el corillo un gatito aquí ya tú sabes con la cárgola de mundo tailón por eso es que tienen que estar activos con la campana porque tú nunca sabes yo te pude haber puesto esto de ahí de clickbait entrevista a John Henry no 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 bebo aquí estamos haciendo el review y esto fue como quien dice algo extra para los que se disfrutan la vuelta aquí conmigo activos nada corillo ya tú ves que empezamos el en vivo bien o no lo empezamos bien díganme en ustedes empezó esta vuelta como es o no empezó como es Johan dice no le preguntaste el del del dominio fui claro cuando contacté a John Henry para cuadrar esta vuelta que quería hablar específicamente del disco ya algún día cuando nos sentemos y hagamos el verdadero breakdown créeme que no va a haber preguntas que no se le hagan se le va a preguntar de todo pero este pedazo que estamos haciendo aquí esta pieza de review no quiero nada que tenga que ver con controversia ni nada de esa vuelta un charagua ahí a Miguel Jamire dice gracias Tailón por el regalo milagro milagro saludos de Pedro pasa el blog mira me lo pasé de una malo a otra la verdadera reacción así se gana la donar la verdadera vuelta no corillo de verdad yo que se yo yo puedo pasar a la controversia esto no no tiene que ser esto se trata de hacer algo como estamos haciendo un breakdown real vamos a seguir aquí con lo que es este review y ahora sí vamos a empezar a escuchar la música entonces vamos a comenzar con el review oficial del disco de Young Avey Street Love ya tuvimos a Young Avey hablándonos un poco del disco empecemos con el primer tema que se llama Fuck Love como le dije a Young Avey me gustó que en este en este EP él demostrara diferentes estilos son seis temas pero ninguno se parece al otro fuck love 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 me quisiste agarrar de pendejo ya ya no te me vayan sentimientos este temito está bueno este temito está bueno cabrillo me quisiste agarrar de pendejo pero mayor de ti no me dejo hay ratonas que quieren mi queso que tú me fallaste I'm sorry que es eso ando bellaco con ellas como si recién yo saliera de preso pa los enemis hay plomo y pa las gatas hay besos ey un besito pa todas las gatitas que están activas aquí con el combo de la campana y los charlatanes un charao a todas las calentitas girls porque también están las calentitas girls activas por ahí las gatas hay besos yo no soy yo pero voy a dejarte caer todo el peso tú no vales millones tú vales un peso y tengo mejores que tú porque voy a aguantarlo ahí corillo este review no se trata de piratear la música se trata de enseñarle el clipcito y si te gusta el tema ahí abajo en la descripción está el link del playlist oficial del disco de John Avey está también su Spotify que podéis ir a apoyar la vuelta en Spotify todo este tema corillo este tema para arrancar el disco yo le di un ocho le di un ocho y medio un nueve me gustó es un trapcito romántico ahí fuck love yo sé que hay Johan Johan no quiero ver que tú me dejes esta vuelta menos dos nueve yo sé que esta vuelta es sentimiento amigos dice Taylon saca las lágrimas ay no tranquilo no me da ese sentimiento cuando lleguemos a la última ahí sí que yo creo que vamos a sacar el ferné de verdad como le dije a John Avey me pareció un disco bastante versátil algo que puedo disfrutar tiene diferentes estilos no se concentró en solamente rap navaleanteo esto es más él demostrando cómo puede ser un poco más comercial si habías visto mi reacción de todo listado fue algo que yo dije que quería ver otro estilo de John Avey ya demostrando un poco más comercial ya que cuando él era young lion tiraba ese estilito así reggaetón de la moña tailón la moña está activa corillo la moña está activa déjenme saber qué numerito le van a dar la vuelta mira José Dominguez dice que eso es un 9 Fabián somos los calentitos boys diablo no me pongan en sentimental el chavo ya está en sentimiento ahí dice que es un 9 Joan dice que es un 8 ay Joan un 8 está bien te lo voy a creer porque la última yo sé que te va a ir en sentimiento Edgar Ramo dice que es 8 y medio Julio dice que es un 8 y medio Kevin dice que es un 9 Tryhard dice que es un 9 Eunel Sánchez dice que es un 9 Sayo dice que es un 9 y medio el disco completo los 6 10 de 10 bro vamos a brincar al próximo tema corillo yo sé que tú te escondes por ahí eso lo sé quiere jugar conmigo se te ve y yo que estoy loquito por ti desde que te besé lleva esta pista cuando la escuché le tengo que hablar claro cuando la escuché me recordó a otra canción y todavía no me recuerdo y no sé diablo yo sí creo que es de Alex Rose no estoy seguro pero la pista no digo nada de la letra John Avery ni el flow digo la pista como que el tumbaíto desde que te besé lleva horas dando vueltas en mi mente estoy borracho te necesito urgente perco mollándome la mente esta es mi favorita dice Jairo Maí esta es mi favorita dice Migo mi favorita dice Jaime la favorita dice Carla espérate esta es la que a todo el mundo le gustó vamos a ver que lo que callándome la mente yeah desde que te besé esos labios con MD que rico se siente dame de eso baby solo por esta vez escuché estos temas por encima así antes de empezar el live obviamente lo que pasó fue que les hablo claro me voy y me gustó bastante y me concentré en escucharme voy yo creo que como cuatro o cinco veces pero normal seguimos aquí te quiero besar te quiero probar dame de tu lateral quiero alucinar contigo en un viaje espacial debe ser lleva horas dando vueltas en mi mente pero sigo pensando porque la pista me recuerda a otro tema y no sé si es el de Alex Rose creo que es ese mismo el de Percocet si no me equivoco la pista me recuerda al de Percocet de Alex Rose se tiene tomando ya Percocet no sé la pista todos los temas hasta cierto nivel merecen un videoclip fueron temas que pueden ser fácilmente sencillos yo sé que esto fue un EP pero esto es como un disco oficial me gustaron bastante de los temas pero nada Corillo vamos a dejarles ahí que si me envuelvo aquí toco el disco completo y de eso no se trata si quieres escuchar alguno de estos temas completo la gente que esté viendo el replay mira lo que te estás perdiendo te perdiste ya una mini entrevista un breakdown de John Avey con nosotros en vivo y ahora podías estar dejando tu opinión aquí en los comentarios a este tema yo le doy un 9 este tema yo le doy un 9 fíjate este tema está bien dentro de lo que son los traps vamos a ver que está opinando el chat ahí Santiago dice que es un 8 Joan dice que es un 8 Carla dice que es un 10 Julio PF dice que es un 8 Antonio dice que es un 9 y medio Carlos Cuba dice que es un 10 Ronin dice que es un 9 y medio Jairo dice que es un 8 y medio Rodrigo dice que es un 9 Fabián dice que es un 10 Edgar dice que es un 9 y medio Joan Chong dice que es un 9 ahí lo tiene corillo la gente que esté viendo el replay si no estás de acuerdo con lo que estamos hablando aquí tíralo tú en los comentarios entonces quiero conversarte soy un idiota por fallarte y por nunca valorarte ahora me encuentro en cualquier parte tomando por ti sé que no es la mejor salida voy a dar una pausita ahí a mí estos temas así fueron los más que me llamaron la atención porque era lo que como les dije estaba esperando de John Avey yo quería ver esa evolución ya él me demostró que a nivel de palabreo y lo que es el trap y tirar los dobletes un poquito esa vuelta él le mete en esa vuelta ahora este lado comercial este lado que conecta quizá con otra fanaticada era lo que estaba esperando y temas como este lo demostraron no quiero no quiero yo trae en mi vida que no seas tú me tienes escuchando balada pegado en youtube donde estás tú amigos de angelajo miguel 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 tú sabes que tú lo dices riéndote pero yo yo me atrevo a decirlo serio a noel tampoco quedaría mal en este tema vamos a dejar el gelajo de verdad que a noel tampoco quedaría mal con algo así cantadito así no le quedaría mal dos favoritos míos yo creo que es este y el de me voy de me voy fue como que me captó más rápido pero este temita está duro y estoy de acuerdo con lo que están sugeriendo ahí incluso el que sugiera ahí Fabián Lazo con Darell depende 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 como Darell lo ataque hablándote claro él no puede venir aquí no 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 tiene que venir algo con un poquito más ¿sabes lo que te digo? tiene que venir un flow tranquilo no puede venir ahí y que y todo eso se que no es la mejor salida pero hay que te perdí baby no quiero yo trae mi vida que no seas tú me tienes escuchando balada pegado en YouTube aquí da una pausa ahí corillo si quieres escuchar el tema completo y es la primera vez que estás escuchando este tema playlist ahí abajo pero no va a seguir aquí envuelto porque me siento que estoy ya pirateando el disco este tema yo le doy un nueve y medio voy a esperar a que salga el videoclip para dejarte saber si Bombay o Bombay o que se diga la vuelta está un diez o no hasta ahora me gustó bastante yo diría que un nueve y medio es un número bastante justo y después que la escuche una semana me preguntan en el like que viene y le digo no lo veo eso es un diez hay par de temas en el disco de Sech que ahora yo los escucho y yo te digo diablo estos temas están perfectos son casi unos diez par de ellos yo le daría un nueve y medio si yo diría que un featuring con Sech a mí Manuel quedarían duro todo bien Argent Flow dice que es un nueve y medio Carla le da otro diez más todos a explotar la Sech y creo que quedaría bien quedaría bien y sería bueno un junte de Panamá y Perú quedaría duro Nicolás dice que es un nueve ahí está en sentimiento lo sé yo no te digo Corillo esto no sé yo no lo hago esto por nada yo no gano un carajo usualmente estos live lo van a flaggear por copyright esto lo va a cobrar el artista yo lo hago por el hecho de que si dos o tres personas un artista por lo que estamos haciendo aquí trabajo completo Julio dice que es un nueve Gaming dice que es un nueve I am Danger dice que es un diez Martin dice que es un diez Miguel dice que es un diez Push dice que es un nueve Irwin dice que es un nueve punto seis vamos a esperar que salga el video el próximo es Ratatata Ratatata que es el que dice Young Avery que es su tema favorito de lo que es Street Love EP vamos a darle play a esta one yo voy a morir solo porque nací solo se pusieron para mí y lo maté a todos ahora mi vida solo lo controlo no confío en nadie porque todos se viraron traicionaron son pocos hay que matar a estos ratas por ahí siempre se viran es muy gusto este tema porque todos se viraron traicionaron son pocos solo los que se quedaron mi pará me traicionó ratatatatata por eso solo confío en Dios mi mujer ya me dejó ratatatatata no comprenden lo que vivo yo pero está duro está duro este temita también porque demostró ya aquí un poquito más de lo que es la esencia del trap y todo hablando de los amigos que se viraron tú sabes cómo es el corillo siempre estás en un corillo de cinco lamentablemente y estás viendo mundo tailón ahora mismo 90% del tiempo uno de esos cinco se va a virar tranquilo dice cuál de nosotros es yo sigo en lo mío que Dios me cuide mañana me cuido de todos los fake yo voy a morir en mi ley no se confíen mamones que dicen panita tú eres el rey porque solo quieren tú por ahí Kevin un par de gente lo ha puesto el featuring con Ñengo no crea no es mala idea no suena mal no sabe no haría mal el Ñengo ahí metiéndole el flow al G ahí papel de la perra porque ganaste la guerra la vida es muy corta soporta a este hombre que al amor ya nunca se aferra por tu culpa orando endemoniado a todas las bellas que duró fuerte le he dado ahí están poniendo ahí Darrell también no crea fíjate en este tema así escuchar a Darrell ahí malienteando aquí sí que hay el ratatata a lo que te digo este sí que podemos poner a Darrell ahí gritando a todo lo que da ok vamos a aguantarlo ahí vamos a aguantarlo ahí este está un 9 yo le doy un 9 a Ratatata le doy un 9 a Ratatata yo le doy un 9 yo creo que el disco completo está más o menos por esa área pero de eso vamos a hablar al final pero este tema yo le doy un 9 yo le doy un 9 a Ratatata creo que quedaría bien estoy de acuerdo con los que dicen ahí un remix con el ñengoso y Darrell aunque creo que estaría bastante difícil a estas alturas poder Darrell y Ñengo así pero uno de los dos yo diría si nos vamos por el título Ratatata pues obviamente queremos escuchar a Darrell y Ratatata pero si vamos en cuestión de como se escucha la pista y el flowcito me gustaría escuchar al ñengoso tirándole pero nada eso es nosotros aquí hablando mierda corillo inventándonos nuestros propios remix pero uno nunca sabe después suceden las cosas y uno dice coño sabían algo Julio dice que es un 8 y medio Euner dice que es un 9 y medio Anthony dice que es un Hunter ahí Poor Brother dice que es un 10 y medio no creo que llegamos hasta 10 Poor Brother con Pablo Chewui eso es algo que está dentro de las posibilidades que veo y se puede dar también no creas Pablo Chewui quien fue que dijo eso de Pablito ahí Try Hard Try Hard Try Hard Camille Try Hard Camille eso de de Pablito no es mala idea Saludos Charlatanes Activo es de Chile dice que es un 9 John Avery ya tiene un tema con Ginko Flow la revelación musical dice que es un 10 Miguel Ramírez dice que es un 9 llega un 9 y medio para que saque el video yo espero que le haga video a muchos estos temas porque como les dije los ameritos próximo tema del disco el EP el disco como tú le quieras llamar de Young Avery tenemos Frente al Mar de Noche Frente al Mar esperando una llamada tuya tuya una bebida pa tomar nunca quise que esto se destruya dime bebé que puedo hacer esto era exactamente lo que yo estaba hablando el que vio mi reacción de Young Avery de Doggy y tal que yo dije que me gustaría ver a Young Avery tratando estos estilos nuevos así de dancehall reggaetón ya que él cantaba reggaetón antes esto era exactamente a lo que me refería me pareció que Young Avery la mató en este tema yo no lo sé si tú quieres volver aquí por última vez recorrer los caminos que alguna vez tú y yo vivimos y los besos que siempre nos dimos por última vez y están hechas unas personas que montan unos remakes duros porque eso de Zion no crea que Zion no quedaría mala idea tampoco fíjate vamos a dejar los remakes aquí que nosotros maybe sabemos algo maybe ya estamos hablando mucha mierda pero el tema definitivamente me gustó ver a Young Avery en este estilo le quedó bien no puedo seguir si tú no estás aquí no me siento bien con ninguna que me metí la pistola fue por ti que la vendí porque siempre tú querías cosas buenas para mí entonces porque te fuiste de mí que tú te ibas a virar yo no lo vi John Avery tiene talento sea cantándolo él o cantándolo otro no dudo que tenga también talento como compositor y cositas así mira nosotros aquí hablando mierda pero algo así John Avery lo compone y se lo presenta a Zion y cuando viene a ver se busca la funda como escritor el corillo el que sabe del negocio sabe que escribir deja hasta más dinero a veces que estar por ahí haciendo dikepario por última vez recorrer los caminos que alguna vez tú y yo vivimos y los besos que siempre nos dimos por última vez yo sentí que Young Avery tiró en este disco lo más bajito que él tiró en mi opinión mi opinión lo más bajito que él tiró fue un 8 y medio que dentro de lo que yo considero un 8 y medio eso está bastante bien este tema yo le daría un 9 era algo como que de lo que yo estaba esperando exactamente lo que hablé en la reacción era lo que estaba esperando o sea este tema yo le doy un 9 esperando ver el videoclip y entregarme un poco más con este disco ya sabemos que esto salió básicamente anoche si no me equivoco esto está todavía fresh yo le doy un 9 Jaime está ahí en sentimiento bebo no llores Jaime si ella te quiere vuelve tranquilo Donel Sánchez dice que es un 9 y de punto 8 amigo dice le da un 8 y medio un 9 featuring Braithiago Carlos Cuba dice que es un 9 y medio Rodrigo Sánchez dice que es un 10 Tío Oficial dice que es un 10 Gaming with Felix dice que es un 8 yo diría que muchos temas estuvieron en los 9 y en los 9 y medio el único tema que yo desde ahora desde ahora esto usualmente lo hacemos a lo último de la reacción pero desde ahora le puedo decir que el tema para mí es un 10 es el próximo tema que viene siendo el último tema del EP de John Avey me voy me voy para mí es la vuelta incluso hablando de la vuelta no podemos reaccionar a me voy si no tengo la moña entonces vamos a aprender la moña y vamos a escuchar me voy el último de lo que es Speed Love vamos ya sé que te olvidarás de mí el tiempo se encargará de eso sé que muchas veces te jodí está claro que no espero tu regreso es difícil vivir así estando preso aquí estando preso aquí ya no eras feliz ya no tienes más que fingir porque me voy me voy porque esto murió te sento nada ahí hablándote claro aquí fue que yo me di de cuenta que John Avey tiene nivel de canto este tema se siente el sentimiento no se escucha mucho revoluce mucho embeleco en las voces me gusta el arreglo con la guitarra me recordó y no es que suenan nada simplemente más o menos la misma idea lo que hizo Paulo Londra con maldita abusadora que es algo más así con guitarra este tema para mí este es el 10 de este disco estoy esperando verle John Avey yo no sé si él toca guitarra pero bebo deberías aprender un chispito de guitarra nada más para que en el video te vayas ahí en la vuelta en la movie completa pusiste el destino a tu favor ya se acabó ya no llegaré más pa' la casa los recuerdos se quedaron en la mesa lo que vivíamos era pura tristeza hasta me olviden la forma en que me besas como les dije este es mi tema favorito Street Love usualmente yo sé alguito y a la que yo escucho un disco desde una yo sé el tema que me capta y este fue el tema que desde que la primera vez que terminé de escuchar los seis temas tuve que escuchar este dos veces tres veces cuatro veces y este tema es el más duro me encanta este tema yo estaba en la calle trabajando para ti y tú diciendo que yo no hacía nada por ti problemas y peleas todo el tiempo era así la vida que vivíamos no era normal baby ahora me tocó decir adiós una pausita porque si no me dan el fuletazo corillo aunque tenga hay que ha tenido a John Avey aquí en la entrevista eso no me dice que no me van a dar el fuletazo so bebo dale esa pausita y este tema está bien este tema está duro este tema está duro dicen Tylon no te vayan sentimientos bebo tranquilo que está en la parte donde ¿dónde está Joan? Joan este es tu tema bebo este es tu tema no te me hagas loco me voy porque esto murió pusiste el destino a tu favor ya se acabó me voy porque esto murió lo único malo de este tema es que se acaba muy rápido maybe le hubiera metido un rapeíto ahí tranquilo layback con la guitarrita ahí un flowcito rapeado pero el tema le quedó súper duro yo me imagino ya en los conciertos las gatitas cantando la vuelta el tema le quedó bien ya les dije mi puntuación para mí este tema es un yo espero que el video sea digno de la canción porque para mí este es el mejor tema que el tío si hay un tema que le puede abrir un público nuevo sabes medios que quizás nunca hayan escuchado de John Avey es este tema frente al mal también tiene potencial boom bay algo así que se llamaba el tema quien tiene un potencial cabrón creo que de seis temas hay tres de ellos que yo los miro como que esos son fácilmente sencillos de un disco por el hecho de que John Avey le regalara esto a sus fanáticos como un EP tienen que ir y apoyar la vuelta como les digo corillo estos reviews no se trata de piratear los discos por eso pongo los links originales de los artistas en la descripción para que vayan y la apoyen esto es simplemente para que los mismos artistas si llegaran a estar por ahí pueden ver más o menos que está pensando el público de la música me siento siempre orgulloso del chat mío que no andan hateando y por ahí tirando comentarios negativos tóxicos sino que dan su opinión sincera sin brilladera nada corillo yo creo que este review lo vamos a dejar hasta ahí porque ya siento como que están empezando a dar los fuletazos gracias a toda la gente que nos bancaron aquí por esta hora activo con nosotros gracias por activarte con nosotros ahí te traímos algo sorpresita tuviste a John Avey activo con nosotros un ratito ahí hablándonos del disco como les dije no se trata de una entrevista hablar de controversia era más para hablar de este disquito cuál era su tema favorito de dónde salió la idea y todas las vueltas o nada espero que tú lo hayas disfrutado sígueme en Instagram como siempre si es la primera vez que me estás viendo suscríbete activa la campana de notificaciones que tú nunca sabes cuándo se reporta el próximo artista en el próximo review o aquí con el canal sígueme en Instagram mundo tailón en todos los lados será hasta el próximo en directo cabello de notificaciones de notificaciones de notificaciones de notificaciones